Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a instancia. Les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos agregar un iDevice de tipo pregunta de selección múltiple. Este tipo de preguntas nos va a poder dar la oportunidad de tener más de una respuesta para la pregunta que nosotros le planteemos a nuestros estudiantes. En este caso voy a agregar una pregunta acá arriba y voy a preguntar de la siguiente lista seleccione cuáles son las sedes de la FP1. Esa es mi pregunta y acá van mis opciones. La primera opción está la sede de Coronel Oviedo. Como esta es una respuesta correcta entonces tengo que indicar de que esta es una respuesta correcta. Luego tengo que añadir otra opción. Fíjense que estoy añadiendo otra opción. La segunda opción en este caso, acá me pide otra vez guardar. Esto es normal. Está guardando. Le doy en aceptar. Nuevamente voy a editar mi pregunta que está acá abajito. Fíjense cómo está quedando pero esto yo lo tengo que editar para poder habilitar las otras opciones. En la opción 2 voy a poner en este caso voy a poner ciudad del este. Este no es por lo tanto no lo voy a marcar. Voy a añadir otra opción. En este caso voy a utilizar la sede de Villarrica. Villarrica. Y voy a añadir una última opción acá para indicar el otro despiste. En este caso otra respuesta para despitar. Por ejemplo la de encarnación. Muy importante. Fíjense que Villarrica es una opción válida. Tengo marcada Villarrica. Tengo marcada Coronel Oviedo y los otros dos los dejo desmarcados. Cada uno de ellos ya trae una retroalimentación predeterminada y acá nos vamos a poner lección. Gracias por contestar. Ok. Una vez que... Fíjense que yo puedo ir añadiendo más preguntas de tipo selección múltiple. Pero para mi ejemplo esto ya es suficiente. Le doy en hecho acá. Y acá ya me tienen que aparecer esos checks o esas listas de verificación para probar Coronel Oviedo, Villarrica y mostrar retroalimentación. Bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder crear en este caso una pregunta de tipo selección múltiple dentro de su material de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.